Preguntan de dónde soy, soy de un pueblito en la sierra. Soy de la tierra del tigre, orgulloso jalisciense, de Santa María del Oro, de gente noble y valiente, donde se quiere a la buena y se respeta a la gente. La Virgen de Guadalupe El día 12 de diciembre, con respeto festejamos, varios venimos de lejos, pero aquí nos encontramos. De Washington y de Georgia, de Arizona y de Chicago, de Texas y California, vivimos por todos lados. Muy bonitas son sus fiestas, que festejan en enero, todos tus hijos regresan, año con año volvemos. Suenan mariachis y bandas, para eso se hizo el dinero. Ya me voy a despedir, regreso para extranjero, me voy dejando mi gente, y al pueblo que tanto quiero. Mi Santa María del Oro, me voy pero pronto vuelvo. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe, patrona de nuestro pueblo, el día 12 de diciembre, con respeto festejamos, varios venimos de lejos, pero aquí nos encontramos. De Washington y de Georgia, de Arizona y de Chicago, de Texas y California, vivimos por todos lados, mi lindo Santa María, pero jamás te olvidamos.